Hola a todos, en este video aprenderemos a cómo modificar la propiedad de background image de un control tipo container, a manera que al seleccionar este botón, el contenedor muestra lo que es una imagen de fondo. Comencemos. Comenzaremos agregando los controles que vamos a utilizar para este ejemplo. Primero agregaremos un container, vamos a ajustar su tamaño, vamos a darle lo que es un color claro, vamos a hacerlo un poco más grande y vamos a agregar lo que es un botón. En este container lo que vamos a hacer es mostrar una imagen de fondo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer de dos formas. Una es de forma estática, es decir, agregando directamente la URL en el Modify Control y otra es subiendo la fotografía o la imagen desde nuestra computadora o desde nuestro teléfono en este caso. En el on-press de este botón lo que voy a hacer es agregar una función de Modify Control. En Data2Cent tengo que yo seleccionar la URL de la imagen que le voy a mandar, recordando que la URL debe de estar ya en Firebase, es decir, debe de ser HTTPS, dos puntos pleca pleca, Firebase Storage, etcétera, etcétera. Para ello podemos utilizar una de las imágenes que nosotros tenemos aquí en galería de nuestro editor. Podemos visualizarlo y aquí tenemos ya una URL que nos da lo que es el editor de esa imagen. Nos vamos a ese Modify Control y esa URL la agregamos en el Entry Bar de Data2Cent. Lo pegamos, luego vamos a seleccionar el elemento. ¿Qué elemento? Vamos a seleccionar el elemento container. ¿Qué propiedad? Vamos a modificar la propiedad de Background Image. Esta propiedad es para poder mostrar lo que es una imagen de fondo en un contenedor. Vamos a visualizar esta primera prueba que estamos haciendo y vamos a ver que si yo le doy clic, acá se muestra lo que es la imagen que yo cargué o que yo agregue. También podemos lo que es ajustarla. Podemos darle, por ejemplo, en RaceAge Image, darle que esa imagen se ajuste al contenedor. En este caso, si volvemos a hacerlo, recargamos, vamos a ver cómo la imagen no se va a ver cortada, sino que se va a ajustar a lo que es los bordes de ese contenedor. Por ejemplo, acá ya está ajustada a dichos bordes. El otro ejemplo que vamos a hacer es siempre a partir de un botón, pero subiendo la imagen con una función de Show File Browser. Aquí vamos a subir la imagen, vamos a utilizar unas funciones. Primero, cuando demos clic a este botón, vamos a hacer un OnPress y vamos a buscar la función que se llama Show File Browser, la cual nos permite navegar entre los distintos archivos que tengamos en nuestro teléfono. Voy a agregar lo que es esta función y le voy a decir que únicamente me muestra lo que son imágenes, en este caso, Image. Luego, después de haber obtenido la imagen con esta función, voy a utilizar lo que es la respectiva función del oblado file para poder subir lo que es a la nube esta imagen. Luego, una vez que ya esté en la nube, ya voy a hacer la respectiva muestra o renderización de esa imagen en mi pantalla. Aquí le voy a mandar en Modify Control, voy a mandarle lo que me regrese la función de oblado file. ¿A quién voy a modificar? Voy a modificar siempre a ese mismo container. ¿Y qué propiedad voy a modificar? Voy a modificar la propiedad de Background Image. Ahora vamos a probar esta última parte. Aquí tenemos lo que es ya el Previewer en web. Vamos a recargar y vamos a darle clic al botón. Vamos a buscar lo que es en la parte de imágenes. Vamos a subir, por ejemplo, esta imagen de este carro. Esperamos y vemos, ya hizo lo que es el mostrar la imagen en este contenedor como imagen de fondo, modificando lo que es el Bower and Image. En este video llegaríamos hasta acá. Nos vemos en el siguiente capítulo. AppHive, plataforma donde puedes crear aplicaciones sin escribir código. No te pierdas los próximos capítulos de esta serie de videos donde aprenderemos a utilizar las distintas funciones de AppHive. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Si tienes dudas de lo aprendido, escríbenos en los distintos medios de soporte que encontrarás en la descripción del video.